¿Qué son los conflictos y violencias que tienen algún tipo de vinculación con otras violencias más invisibles y que tienen que ver también con estos nuevos modelos de desarrollo urbano? ¿Qué son los conflictos y violencias que de alguna forma hacen referencia a estas pérdidas de memoria y que son consecuencia también de procesos de elitización y de gentrificación que se están produciendo en algunos lugares de las centralidades de las ciudades, como es en el caso de los barrios de Bilbao, La Vieja, San Francisco y Zavala? Y luego también, sobre todo, por un lado, esta violencia invisible que afecta por ese proceso de gentrificación, pero por otro lado también hemos querido trabajar la necesidad de visibilizar a la mujer en este espacio público tan masculinizado. Por tanto, en este proyecto se dan como dos tipos de violencia. Pero bueno, también comentar que nuestro objetivo principal en este proyecto no era desarrollar un proyecto que trabajase la recuperación de la memoria en el espacio público. Es una consecuencia de todo el proceso porque a nosotros nos gusta decir que somos diseñadores o facilitadores de procesos donde invitamos a ciudadanos, a asociaciones e incluso a instituciones y a expertos a trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones que de alguna forma pueden beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Entonces, hoy voy a presentaros este proyecto que también el nombre del proyecto tiene mucho que decir. Haciendo la calle porque tiene también dos connotaciones. Por un lado, la necesidad de salir a la calle, la necesidad de estar en cota cero, la necesidad de conocer de primera mano cuáles son las realidades sociales que se dan en determinados contextos, cuáles son las violencias que se dan en determinados contextos. Y también, haciendo la calle, tiene esa connotación negativa vinculada al mundo de la prostitución que también está muy relacionada con el espacio en donde hemos intervenido. Como os decía, de alguna forma, nuestro objetivo no ha sido a priori visibilizar un patrimonio o una memoria, sino que ha sido consecuencia de todo un proceso de trabajo de cocreación. Y el resultado ha sido eso, visibilizar las historias ocultas de las mujeres que han habitado y que de alguna forma han construido la identidad de una parte de Bilbao. Mujeres como esta mujer que de alguna forma trabajaba en las minas que estaban ubicadas en Bilbao la Vieja, que trabajaban en las propias minas, pero por otro lado también cuidaban a los mineros que se enfermaban y normalmente algunas de ellas acogían en sus hogares a estos mineros, sobre todo también para poder tener otro remanente económico, porque muchas de ellas eran viudas. Entonces, no desconocemos el nombre de estas mujeres, pero hemos querido de alguna forma mostrar cuál ha sido su aportación en este territorio. Y todo eso lo hemos desarrollado gracias a un laboratorio ciudadano. Nosotros hemos diseñado ese laboratorio. ¿Para nosotros qué es un laboratorio ciudadano? Pues es un espacio donde invitamos a un montón de gente a, primero, definir cuáles son unos retos con los que queremos trabajar. Es decir, definir cuál es, hacer un diagnóstico previo de cuáles son las necesidades que a nosotros nos apetece trabajar y luego, por otro lado, también buscar soluciones conjuntas. Por eso nos gusta la idea de este laboratorio. Y en este laboratorio nosotros solemos trabajar con una serie de elementos que tienen mucho que ver con la participación de base, que tienen mucho que ver con la necesidad de encontrar espacios multiagentes, de diversidad de agentes, de conocimientos que quieren aportar. Sobre todo también necesidad de que lo público y lo privado puedan converger de alguna forma en este tipo de procesos. Espacios donde se da un conocimiento y un aprendizaje mutuo. Espacios donde se hibridan y se mezclan capacidades y conocimientos, incluso experiencias también. Procesos que tienen que ser necesariamente prolongados en el tiempo, porque si no, esos proyectos no llegan a cuajar. Proyectos que tienen esa necesidad de ser cercanos y que, sobre todo, procesos que son abiertos y que, de alguna forma, también tienen ese componente de experimentación. Y esos han sido un poco los elementos con los que trabajamos y esta, de alguna forma, es la fórmula que utilizamos en este laboratorio. Brevemente, un poco, yo creo que para nosotros más importante que el resultado en sí ha sido el propio proceso de trabajo que hemos llevado a cabo. Porque ha habido una especie de saberes, de recuperación de memorias, de conversaciones que se han dado que, para nosotros, ha sido incluso más importante que el resultado. Cuando hablamos de multiagentes, estamos hablando de una cantidad importante de perfiles de personas que han participado en este proyecto. Desde la asociación de vecinos, la coordinadora de asociaciones de vecinos, ha trabajado también la universidad. Hemos trabajado nosotros como facilitadores o diseñadores de ese proceso. Incluso un proyecto europeo que se llama Human Cities también ha colaborado en este proyecto. Pero luego también hemos invitado a vecinas, a agentes socioculturales del barrio, incluso a personas interesadas que no eran vecinas. Y a expertos también conocedores porque entendíamos que esa multiplicidad de agentes era lo que, de alguna forma, iba a enriquecer el proyecto. Incluso también artistas del barrio, galeristas del barrio o experiencias personales y profesionales que han ido enriqueciendo este laboratorio. Y luego también, en un último paso, hemos incluido a los propietarios de esos soportes que, de alguna forma, nos han facilitado que el resultado sea visible. Una de las cosas que nos interesaba era no diseñar un proyecto desde la nada, sino empezar a trabajar ya con agentes y con proyectos que se estaban gestando en el barrio. Por tanto, una de las cosas que hemos hecho ha sido como un trabajo de mediación importante de llamadas personales para invitar a esos agentes sociales y culturales a participar en este proceso. Por otro lado, para que todas esas personas se pudieran poner de acuerdo, pudieran hablar, pudieran elegir una necesidad, un reto, desde donde empezar a trabajar y pudieran buscar una solución a ese proyecto, ha habido un proceso de diseño. Hemos estado una serie de agentes, también diversos, como un poco dándole o permitiendo el desarrollo de esa fórmula de trabajo. Y otra de las herramientas o de los elementos fundamentales que, de alguna forma, han ayudado a cimentar este proyecto ha sido que hemos trabajado con unas necesidades reales ya existentes y que, de alguna forma, también habían sido demandadas por las propias asociaciones de barrio. En un proyecto paralelo, que se desarrolla este laboratorio, una asociación de vecinos del barrio nos invita también a facilitar un proceso donde, de alguna forma, diagnosticamos cuáles son aquellas necesidades urgentes que tienen estos tres barrios. Porque, de alguna forma, en paralelo, la institución pública, el ayuntamiento, empieza, de alguna forma, a activar otro proyecto de renovación urbana, que es el plan comunitario, y, de alguna forma, la ciudadanía empieza a movilizarse para poder también transferir esas necesidades a ese nuevo plan. Nosotros trabajamos con esas necesidades como un bien, como un elemento que, de alguna forma, nutre nuestro proyecto. Por otro lado, también hay una parte pedagógica, hay una parte de conocer y de inspirarnos con otras experiencias que, de alguna forma, también nos ayudan a vislumbrar qué posibilidades tenemos ahora para afrontar esos proyectos. Entonces, bueno, pues, invitamos a una serie de expertos a que nos hablen sobre urbanismo ciudadano, sobre pequeñas experiencias que intentan mejorar los entornos en los que habitan vecinos y vecinas de determinados municipios. Hablamos con expertos también del ámbito de la cultura, de la cultura transformadora, aquella que utiliza la cultura como una herramienta en sí que favorece procesos de mejora. Incluso también invitamos a artistas y expertos en arte a que nos hablen de experiencias donde el arte, de alguna forma, también ha sido facilitador y un elemento que, de alguna forma, ha servido para mejorar comunidades. Pero, claro, todo esto a través de un proceso de experimentación. Es decir, desde un origen no sabíamos exactamente qué es lo que iba a suceder en toda esta experiencia. Entonces, nos ponemos a trabajar y empezamos, de alguna forma, a detectar cuáles son esas necesidades urgentes que nosotras mismas en este grupo de trabajo podemos acatar o podemos dar solución. Entonces, nos damos cuenta de que en esa serie de necesidades urbanas diagnosticadas por la coordinadora aparecen algunas que, de alguna forma, son interesantes para nosotras, como puede ser la atomización de este barrio. Es decir, esta área, mejor dicho, está conformada por tres barrios, que son el barrio de Bilbao la Vieja, un barrio con un fuerte carácter obrero y minero, el barrio de San Francisco, un barrio con una gran acogida de población inmigrante y con una gran multiculturalidad y con una gran agitación cultural también. Y luego, el barrio de Zavala, que es un barrio también con un fuerte carácter obrero, pero también vinculado a la construcción de las vías del ferrocarril. Entonces, decimos, bueno, existe una atomización de esos tres barrios y a nosotros nos gustaría conectar esos tres barrios, de alguna forma, a través de algún tipo de itinerario. Y luego, por otro lado, nos damos cuenta también que debido a la configuración de las calles, a la estrechez de las aceras, a la cantidad de personas inmigrantes que están ocupando el espacio público y, sobre todo, inmigrantes hombres, vemos que la calle, de alguna forma, está, que la mujer en la calle no existe, ¿no? Y, sobre todo, la mujer inmigrante en la calle es un elemento que, o sea, es un, es un, son personas que no, que no están. Entonces, jugando con esas dos variables, empezamos a pensar en qué podríamos hacer, ¿no? Y una de las cosas que surge, con independencia de esas dos necesidades y que también creo que es importante como remarcar, aunque está fuera de este objetivo de recuperar memorias, es una serie de recomendaciones para intervenir en el espacio público que se redactan en ese laboratorio y que, de alguna forma, invitan tanto a las instituciones como también a los agentes sociales a que utilicen esto como una herramienta que les puede orientar a la hora de trabajar en el espacio público, ¿no? A la hora de abordar proyectos en el espacio público. Y luego, nosotros conseguimos convencer a la institución para que, de alguna forma, estas recomendaciones se pudieran sumar a ese nuevo plan comunitario. Nuestro objetivo ha sido, o nuestro logro ha sido poder incluirlos, pero desconocemos si luego la institución va a poder llevarlos a cabo o les va a hacer algún tipo de caso, ¿no? Pero, bueno, con esta experiencia aparte, empezamos como a prototipar, a dar formato, algún tipo de intervención que pudiera dar respuesta creativa a través del arte y de la cultura a esas dos necesidades que detectamos previamente, ¿no? Entonces, son una serie de sesiones de trabajo conjuntas donde, de alguna forma, ya sabemos, claro, que queremos intervenir en la calle, que queremos intervenir en el espacio público y que queremos conectar los tres barrios y que, de alguna forma, queremos, por otro lado, visibilizar a la mujer. Bueno, esto es uno de los prototipos, uno de los formatos que utilizamos. Otra de las cosas también que sumamos a esta experiencia y ya sabiendo que vamos a trabajar el ámbito de la recuperación de la memoria, es decir, de la visibilización de la mujer en el espacio público y de la necesidad de conectar esos espacios, es vamos a intentar invitar a agentes que ya están trabajando en el barrio para que nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia y cuáles son también los saberes que tienen en torno a estos temas. Por tanto, algo que nos parecía fundamental es que esas experiencias y esos conocimientos se dieran de primera persona, ¿no? De las personas que, de alguna forma, han estado participando de forma activa en este lugar. Para ello, el laboratorio tiene como unos espacios cerrados de trabajo intensivo, pero, por otro lado, el laboratorio también hay momentos en los que se abre. Se abre a aportar experiencias, como es el caso de Celina Péreda, una mujer que ha sido responsable de salud pública en este territorio y que, de alguna forma, nos cuenta cuál ha sido su experiencia de trabajo durante más de 30 años, donde, de alguna forma, la violencia ejercida, sobre todo, hacia la mujer desde el ámbito de la prostitución y luego también la violencia ejercida por el tema del consumo de drogas, que también ha sido un elemento potente e importante y muy violento en este barrio, bueno, pues esa mujer nos cuenta un poco cuál ha sido su historia y cuáles son las violencias que se han ejercido durante estos 30 años en este barrio, ¿no? Por otro lado, también, la Asociación de Comerciantes, a través de una investigación que realiza, nos hace una visita guiada por las tres áreas y nos cuenta un poco también cuál ha sido la aportación de algunas determinadas labores femeninas que se han dado en puntos muy estratégicos y que, de alguna forma, han forjado el carácter y la identidad de estos barrios, ¿no? Bueno, pues con todos estos ingredientes salimos a la calle, a recorrer, a hacer la calle, para, de alguna forma, impregnarnos y empaparnos de toda esa realidad que, aparentemente, está oculta y está invisible, ¿no? Y luego, por otro lado, también, queremos sumar otros dos proyectos de otros dos agentes locales del barrio que también creemos que enriquece, ¿no?, cuyo proyecto también enriquece y que, de alguna forma, me gustaría brevemente comentar. Este proyecto de dos investigadoras del barrio es un proyecto muy bonito a mi juicio donde es un trabajo de investigación donde, a través de los álbumes familiares de mujeres que habitan en estos barrios, estas mujeres se acercan y, desde la intimidad, empiezan a recopilar historias ocultas de estas mujeres, ¿no? Bueno, pues estas dos investigadoras también quisieron aportar esas experiencias en este laboratorio. Y luego, para acabar también, bueno, pues Pablo, otro artista del barrio, se nos acercó, siendo conocedor un poco de que estábamos activando esta experiencia, nos envió un mensaje y nos dice oye, yo estoy aquí trabajando con el tema de las caminatas críticas, pues estoy trabajando con las cartografías críticas, ¿creéis que puede tener encaje en este proyecto? Nos parece fundamental, es como se junta el hambre con la necesidad, ¿no? O sea, es decir, es que es perfecto para este proyecto, ¿no? Pablo, por ejemplo, lo que realiza es a través de esos recorridos peatonales empieza a trazar mensajes, empieza a trazar palabras que de alguna forma resignifican también el espacio, ¿no? Caminando también contamos historias. Y todo eso nos permite ya sumar otra capa de complejidad más, pero que también enriquece al proyecto cuando invitamos a una serie de artistas del barrio, mayoritariamente mujeres, a que colaboren con estas personas que están participando de forma activa en este laboratorio para identificar una serie de espacios, identificar una serie de temas, identificar también de qué forma se tienen que trasladar esos mensajes al espacio público. Es decir, aquí hay un momento en el que el artista trabaja con los movimientos sociales y con los vecinos para definir cuáles son los temas y cuáles son las formas de representación de esas historias ocultas. Y este es un poco el trabajo que hacemos, es decir, en esa última parte del laboratorio nos juntamos y decidimos en cada uno de los lugares qué historias ocultas vamos a contar, ¿no? Porque esos lugares también, esas historias están muy vinculadas a esos puntos concretos. Por tanto, otra de las cosas también que creo que es importante hacer y que es importante remarcar es que ha habido una parte de mediación y de acompañamiento. Es decir, en el momento en el que ya tenemos identificadas esas piezas o definidas o construidas o materializadas de alguna forma en nuestro imaginario, necesitamos contactar con esos propietarios de esas lonjas para contarles la historia también y para que ese proyecto transfiera más allá, ¿no? Y por tanto, bueno, ahí también hay un proyecto o un proceso de pedagogía porque cuando nos acercamos donde estos propietarios tenemos que empezar a contarles otra de la historia, ¿no? Y tenemos que empezar a contarles por qué en su lonja nos gustaría contar esta historia determinada y que esta historia ha sido de alguna forma definida y diseñada de forma colaborativa. Entonces, bueno, como resultado y muy brevemente os voy a como mostrar cuáles han sido algunas de esas historias que hemos querido reflejar y que hemos querido mostrar y que de alguna forma sirven también para contar y para recuperar la memoria de un espacio donde es curioso porque el arte de alguna forma en este espacio sensible y en este espacio que es previsiblemente sensible a ser gentrificado a ser elitizado el arte es una de las herramientas que utiliza la gentrificación o el capital de alguna forma para mejorar esos espacios y hacerlos más atractivos. En nuestro caso hemos querido hacer lo contrario, es decir, hemos querido aprovechar o utilizar el arte para recuperar esas memorias que de alguna forma se olvidan en esos procesos de elitización y de gentrificación. Por tanto, bueno, uno de los proyectos o una de las piezas que de alguna forma ha querido ser transferida al espacio público es la historia de las mujeres sirgueras, historias sirgueras, mujeres que han sido invisibles, que han sufrido muchísima violencia en sus cuerpos porque han desarrollado trabajos inhumanos arrastrando esos barcos en esas zonas portuarias y bueno, aquí nuestro pequeño homenaje a esas mujeres olvidadas de la historia. o incluso también en una zona donde en un origen empiezan a sentarse los primeros prostíbulos en el siglo XVI que es en la plaza de los tres pilares pero que también a su vez hay unas zonas dedicadas a lavanderías a lavanderías públicas, este artista junto con los vecinos quiere mostrar de forma no figurativa pues de alguna forma la vitalidad, el acompañamiento y la energía que aportaban esas mujeres y que de alguna forma acompañaban o consolaban a los trabajadores de las minas y de los puertos. O también en una zona muy concreta del barrio hemos querido visibilizar el trabajo de muchas mujeres que han sido dependientas de pequeños comercios, de pequeños negocios que regentaban y que de alguna forma también han construido la identidad de este barrio tan popular de Bilbao. O por ejemplo en una zona muy concreta en la calle 2 de Mayo en una zona donde la construcción de las viviendas tenía una calidad mayor por ejemplo que en el caso de Bilbao la Vieja se empezaron en el siglo XVIII creo que a principios del XIX empezaron a sentarse pues algunos burgueses del ensanche de Bilbao y muchas de esas viviendas la configuración la distribución de esas viviendas también tenía un espacio dedicado a las empleadas de hogar entonces bueno este ha sido otro de los homenajes a esas mujeres que también hacen trabajos invisibles en muchos casos y que actualmente muchas empleadas del hogar que trabajan en viviendas en el ensanche de Bilbao viven en esa zona y este ha sido como nuestro pequeño reconocimiento nuestro homenaje representando una figura casi divina que de alguna forma representa esa capacidad vamos todopoderosa que tienen estas mujeres para hacer un montón de cosas a la vez o por ejemplo otra de las piezas hace referencia al primer restaurante de Bilbao regentado por mujeres que se llamaba el Amparo y de alguna forma también el Amparo fue previamente un lugar donde se acogía el Amparo previamente fue como un espacio de amparar de proteger de cuidar a personas que tenían dificultades o que estaban en riesgo de exclusión social y que luego se convirtió en un restaurante bueno pues también homenajear a esas mujeres que han estado detrás de esas cocinas preparando comida para un montón de personas y de hombres que trabajaban en estos territorios o incluso también investigaciones aportadas por esta asociación de comerciantes nos hablan de que en Zabala hubo un grupo de mujeres que de alguna forma participó en el primer sindicato de mujeres que de alguna forma se fundó en Valencia creo en 1911 que era el sindicato de la aguja entonces bueno pues aquí nuestro pequeño reconocimiento a esas mujeres invisibles que de alguna forma han sido en muchas ocasiones víctimas de esa violencia pero que bueno pues que de alguna forma también queremos que sean homenajeadas y bueno estas representaciones estas piezas están ubicadas estratégicamente en esta área que de alguna forma conforman que son los tres barrios y claro como uno de nuestros primeros objetivos era generar un recorrido que conectase también esos tres barrios atomizados otro de los resultados del proyecto han sido el desarrollo el diseño de cuatro rutas que conectan esas diez intervenciones pero que a la vez conectan esos tres barrios rutas que al trazarlas generan mensajes y generan mensajes que tienen una vinculación también con lo femenino y con lo positivo ¿vale? rutas que de alguna forma al ser trazadas representan la palabra besazo representan la palabra gorafaldas representan la palabra cabía cabía significa nido espacio de acogida espacio de protección y luego este último la ruta Bay además de hacer una referencia a lo positivo quiere contar otra historia y quiere resignificar también la 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 connotación negativa o la imagen negativa que tiene esta esta zona de Bilbao esto es real y no es la primera vez que ocurre ¿vale? o sea esto no lo he dibujado yo muchos espacios muchos alojamientos hosteleros de Bilbao de alguna forma invitan a sus a sus visitantes a no recorrer este espacio ¿vale? entonces frente a este no nosotros hemos querido representar ¿no? con esta esta última caminata ese sí ¿no? de alguna forma dignificando o lanzando una imagen positiva y rica de este territorio y luego para acabar otra de las cosas que también nos gusta contar de este proyecto y que sale sale de alguna forma más allá de nuestro trabajo ha sido como el pozo de afecto que ha dejado este proyecto ¿no? este proyecto que ha sido prolongado en el tiempo y que a través de de un proceso violento a su vez ha podido o ha facilitado profundizar relaciones con otros agentes sociales del barrio ¿no? me refiero a que bueno pues una de las piezas que más nos que más nos gustaba ¿no? porque con más afinidad teníamos más cariño le teníamos pues fue de alguna forma atacado ¿no? sobre todo porque había determinados colectivos sociales que entendían que este tipo de piezas vinculadas al arte y al muralismo eran peligrosas y que eran un claro ejemplo ¿no? de los procesos de gentrificación y de elitización y de turistificación ¿no? que estaba de alguna forma sufriendo el barrio y aún estando completamente de acuerdo con los mensajes de alguna forma que se representan en la pieza atacada lo más positivo lo bonito de todo esto fue que la asociación donde de alguna forma nos había cedido la persiana para poder intervenir automáticamente de forma independiente se moviliza y nos invita a los vecinos a rehabilitar esa pieza porque entienden que la memoria de esas mujeres tiene que estar presente en ese espacio ¿vos os visteis un poco como actores de esa identificación? ¿os lo mancastes? ¿quiere decir como estabais a pesar de que no sea vuestra intención? somos conscientes de eso y durante todo el laboratorio ha habido reflexiones en torno a eso es decir nosotros somos agentes gentrificados pero gentrificadores a la vez porque bueno de alguna forma nosotros somos activistas pero también trabajamos en el barrio somos como un todo conjunto es decir vivimos en el barrio y trabajamos en el barrio y somos conscientes de que muchas de nuestras acciones o muchos de nuestros proyectos pueden ser interpretados o pueden ser incluso instrumentalizados por el capital para luego poder de alguna forma favorecer este tipo de proyectos de elitización somos conscientes es algo que de todas formas es un debate super bueno podríamos estar aquí y a dedicarme toda la tarde al tema de la gentrificación en barrios como estos pero que es un debate que tenemos en la propia coordinadora de grupos de los barrios altos que aglutina a mucha colectividad social del barrio y realmente claro en la gentrificación somos conscientes de que aun siendo vecinos de toda la vida del barrio prácticas como las de la innovación social o del arte público juegan determinado papel pero también la multiculturalidad del barrio juega como un elemento tractor que genera como una especie de aura que atrae determinados flujos entonces es algo de la que es muy o sea estás ahí como en la línea en la edad al final en el sentido de como alguien que está trabajando porque el barrio no entre en esas dinámicas o intentar resistir de alguna forma a ese tipo de dinámicas y por otra parte ser consciente también de que de alguna forma todos o casi todos los que estamos en el barrio jugamos en mayor o menor medida un papel también gentrificador los agentes culturales los artistas los hosteleros mucha gente que está trabajando también a favor de mantener esa multiculturalidad del barrio yo también yo no me interesa la divinidad esa mujer porque claro te reenvía precisamente a otras divinidades de otros espacios yo mismo con son todo utensilios que utilizan la limpieza o los hombres de ese tipo no en el trabajo o lo que sea incluso fue bonito porque de alguna forma las personas que participaron en la toma de decisión de esta pieza eran mujeres inmigrantes que están en una situación bastante complicada pero que de alguna forma también entendieron que la figura divina hacía referencia a muchas cosas por un lado a la multiculturalidad a esta figura de esta diosa hindú o no sabemos qué es y luego también a esas mujeres inmigrantes que trabajan hoy en día como empleadas de hogar ¿cuánto tiempo ha sido el proceso? porque ha sido un proceso pues casi dos años ¿y fue un proceso que nació de vosotros que nació del ayuntamiento para dar o de dónde nació? pues fue una mezcla de cosas porque nosotros todos los años organizamos un festival y previamente igual pues si buscamos recursos desarrollamos un proyecto ¿no? un laboratorio un workshop o lo que sea y de alguna forma queríamos seguir continuando haciendo ese trabajo queríamos seguir intentando trabajar con el barrio y bueno pues surge también el hecho de que nosotros queremos desarrollar un proyecto en el barrio y de repente la institución nos llama diciendo que están participando en un proyecto europeo y no saben qué hacer entonces pues nos llaman y nos dicen bueno como vosotros trabajáis con comunidades y este proyecto tiene mucho que ver con esto pues bueno pues ¿por qué no hacemos algo juntas? y bueno con la complejidad que eso lleva ¿no? de unas formas ya veníamos trabajando justo antes de activar el proyecto nosotros estábamos diseñando la metodología de trabajo de la coordinadora de grupos para extraer todas esas propuestas de mejora del barrio digamos que en par de el proceso participativo que estaba desarrollando el ayuntamiento y que no estaba del todo legitimado por la coordinadora la coordinadora que venía su propio proceso participativo a partir de unas demandas históricas bueno pues que ya están como encima de la mesa y que ya no hay como otro espacio de apertura más al barrio todavía para seguir alimentando esas demandas históricas y de alguna forma recogerlas de forma un poco ordenada para trasladárselas al ayuntamiento justo cuando estamos en ese proceso es cuando Human Cities que es ese proyecto europeo cae también en Bilbao una parte la administración no sabe qué hacer con eso de claro la administración de Bilbao no sabe muy bien qué hacer con un proyecto que exige participación ciudadana diseño colaborativo y trabajar un poco la actriz a escala humana y bueno ahí es donde nosotros lo que lo que nos 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 de quién soporta o quién promueve hemos lo que hemos tenido en muchísimas ocasiones y una de las cosas que de alguna forma hemos reivindicado cuando hemos hecho una devolución de todos estos resultados es hacer esa reflexión sobre de quién es el proyecto porque claro la institución siempre quiere colocar sus logos entonces nosotros hemos tenido que mediar y decir bueno pues si colocáis vuestros logos vamos a colocar los logos de todas las asociaciones y colectivos que han participado Y bueno, pues ahí también ha habido debates interesantes en torno a eso.